Ya sabemos quién es el que apaga los óforos En un principio la maldad era solamente eso, un mito Si Dios hubiese sabido que iba a hacer lo que iba a hacer y le iban a pagar de esa forma No hubiera hecho nada Dios el dueño del aviso, el creador de lo visible y de lo indivisible El que se le tira los chistes a todos porque es el único que sabe los finales Dios no esperaba que el diablo, Satanás, Luzbel, el ángel caído, el viruñas El Sata, el Lucifer, el Nosferatu, el logotipo, el América de Cali Ese que va para el descenso Reuniera al ejército en tan poco tiempo y como lo reunió La leyenda reza que el diablo En un principio que era un ángel le crecieron un par de cuernos enormes Y del rabo se escuchó un grito impresionante porque tiene triángulo Y si usted se imagina eso tiene que doler Por Dios que si El diablo reunió todo un centenar de demonios Dicen que fueron miles porque pues no estaban haciendo campaña Entonces todos estaban ahí concentrados todos Si, cuando hay campaña están dispersos Pero estaban ahí todos concentrados Y a Satanás se le ocurrió la brillante idea de decir Aquí en el infierno estamos muy estrechos Y Dios con todo ese poconón de octarias en el cielo La chimba Si Chávez iba a meter y le cogieron miedo nosotros también Vea arrancó papel y lápiz y escribió con puño y letra Yo, Satanás, Luzbel, el patas, el putas El logotipo, el América de Cali para hacer esto corto Entrego este panfleto a Dios El dueño del aviso, el dueño del chuzo Usted, Dios Tiene 48 horas para desocuparme el cielo ¿Dónde se va a meter? No sé, no sé ni me importa En el Caguán hay harto despejado aún Tiene 48 horas para desocupar y no se exponga Porque voy con hartos Posdata Déjeme las 11 mil vírgenes que las necesito para un negocio Y vea como un rayo de luz metieron el panfleto por debajo de la puerta Y adivinen quién lo levantó No, ¿cuál Dios? San Pedro El viejito entre romático y arrugado se agachó y dijo ¿Por qué? Si hay un buzón la tiran por debajo A ver si aprendemos a leer infelices Ahora como saben que a uno le cuesta agacharse Vea con todo el menester del caso Levantó el sobre y se lo llevó a Dios Porque decía pal altísimo Obviamente Dios bajó ¿no? Porque el cuchito no podía llegar hasta allá Dios, le llegó correspondencia Vea Dios abrió el sobre Y para que usted vea el contenido tan importante que tenía el sobre En primera instancia Dios se sorprendió Dijo para sus adentros ¡Yo mío! Usted se ría pero el dijo así porque se sorprendió Cogió el sobre y dijo ¡Yo mío! Y cuando empezó a leer que solamente le quedaban 48 horas para desocupar el cielo No, ahí sí que fue que se preocupó Vea se saltó de esa silla y empezó a caminar de lado a lado No, yo mío, yo mío Bendito sea yo hombre, yo ahora donde me voy a meter No, y más pendejo yo que me pude a traerme a María Uno solo guerrea pero con mujer y peladito No, hermano Uno para aguantar hambre aguanta sola Pero uno con tren detrás No, no Y las 11 mil vírgenes que no se han metido con nadie Yo donde me meto estas criaturas Y ya embalado vio lo que había que hacer Llámeme a Chucho Y ahí llegó Chucho Un peladito ¿Qué pasó papá? Mijo que usted va a salvar el mundo ¿Está loco? Yo es que estaba jugando con José a la carpintería Sí yo sé, yo sé que él es su otro papá Pero venga para acá que yo también puedo jugar con usted Vea lo agarró de los brazos y lo lanzó para el mundo Y reza la leyenda que 33 años después Chucho apareció en la tierra Alto Con un pedazo de sábana que tenía Se la amarró para que no le vieran las cosas que no le habían de ver Barbado con unos cachumbos que le llegaban hasta la espalda Bonito de ojos lindos Las mujeres se derretían cuando lo veían Ay mire Y el chocho que era bondadoso Bendición mami Sí porque puede ser el hijo de Dios Pero él sabe que están buenas también Vea y dicen que llegó a Latinoamérica Y eso empezó a viajar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Y en una frontera de un país Bueno no vamos a nombrar fronteras de países Para no entrar en problemas Pero dicen que entre Ecuador y Colombia Ahí ¿Qué pasó? Se ubicaron Ahí en la raya Había un paisa vendiendo arepas Sí Con un carril y un cartón Y estaba diciendo Bienvenidas señoras y señores, damas y caballeros La arepa de moda Vea esta arepa es bruja Le encuentran la plata perdida Le desentierra la guaca Le saca las muegras Esto es increíble Arrime nomás Arrime que no le estoy vendiendo ni forro ni lápiz Para cuadernos señoras y señores Arrime, arrime Y pues Chucho De tanto arrime se arrimó Quiten, quiten que llegó el mister Ese paga en dólares Permiso Mister, mister Mister Y Chucho le dijo No yo no soy ningún mister Yo soy el hijo de Dios La fila de marihuaneros es la otra Para atrás, para atrás Faltaba más Quita de ahí que hay gente que quiere comer Hombre, quite, quite Pero le causó curiosidad algo Y es que pasaron seis horas Y el mono marihuanero no se movía ¿Y usted es que va a dormir aquí o qué? Y Chucho le dijo Lo que pasa es que yo vengo del cielo Y eso es muy lejos Yo no me puedo volver ¿Usted qué le chupó? Eso que le echaron a la sombra No es cilantro, mijo No señor Vea, Chucho le contó toda la historia Y el paisa terminó por entender Que mientras Chucho estuvo ahí Él vendió tres veces Lo de arepas con chorizo Que vendía Y le dijo Vamos a hacer una sociedad Le tengo una pregunta filosófica Don Chucho En el cielo hay abogados Chucho pensó y dijo Pues al cielo solo entra gente buena La mano Sí Perfecto dijo el paisa Y le propuso un negocio Vea al día siguiente A las siete de la mañana El que sacaba el asador Ya no era el paisa Sino Chucho Y usted no me la va a creer Pero seis meses después El que sacaba el negocio Era Chucho Con una moña amarrada Aquí arriba Para que no se le engrasara el pelo Con un pedazo de delantal Tullido Curtido Con un cartón diciendo Bueno pues damas y caballeros Arrimen pues Arrimen que no les vengo A vender mentiras Arrimen Les tengo la arepa con chorizo Y con besos míos A cinco lucas ¿Cómo será esto de chimba Que yo vivía en el cielo Y el olor subió Y me bajé a quedarme Sí Palabra de Dios Que al que no le gusta Le devuelvo la plata Y para que sea combo Por cinco lucas Traiga un vaso de agua Que se lo vuelvo vino Para que le corte la grasita Ahí está Vea la plata que hicieron Esos dos fue increíble Y cuentan las malas lenguas Que viajaron por el mundo Hasta que el paisa le dijo Parce usted tiene que conocer Colombia Chucho es que usted Es el hijo de Dios Y ha conocido todo Pero es que Colombia Es que Colombia es Colombia Parce Y se dejaron convencer Y vea los que los vieron Cuentan Que en un terminal de Bogotá Cualquiera Lo robaron Sí Eso no valió Que fuera el hijo de Dios Lo achacaron Y con unos rezagos De billetes que tenían Se fueron Para su natal ciudad Para Medallo Vea en el camino El paisa destapó Una botella de antioqueño Porque si algo da rabia Es que le quiten a uno Lo que uno ha conseguido Uy al menos le dijeran A uno Tome la mitad O comparta Da rabia Vea en todo el camino Chucho le decía Parce ¿Por qué está bravo conmigo? No me hable infeliz Cogió esa botella A pico Y ese olor a guaro Oiga ¿Y por qué no me da de eso? ¿Por qué no? Es ese resentido Que mi papá Lo está viendo Hombre Pues dígale a su papá Que usted es un tonto Él ya sabe No es que me echó para acá Y vea entre ida y venida El paisa dijo Tómese un trago pues ¿Pero qué es eso? Esa es una agua bendita Que inventó su papá Para lavar los pecados De nosotros Usted toma un botello de esto Y aflora pecados Y Chucho dijo Ey pues afloremos pecados Y vea con el primer sorbo Escupió medio bus Ey tómese el otro Y yo no mi papá Es mucho desgraciado ¿Cómo les va a hacer esto? Vea con un par de tragos más Llegaron profundamente ebrios A Medellín Lo único que se supo Es que Chucho Iba para recoger O para pegar carteles Que decían De lado a lado La gente que los veía Se echaba la bendición Y Chucho decía Si pillen Aquí me conocen La buena mi hijo Bendición también Relájense Si se muere Pregunten por mí Que yo lo entro Parcero Yo lo entro No Qué boleterían Y qué chingada La rosca La rosca Mi hijo Un pollo Y va para adentro Parcero Vea hasta que de repente Una caminota se abrió Y Chucho Y el paisa Templaron para adentro Nadie sabía Nadie El pasado oscuro Que tenía el famoso paisa Ese que vendía arepas Y vea Fueron llevados A nada más y nada menos Que a donde un duro De duros Y allá Cuando llegaron A donde era Pues pasó lo que tenía Que pasar Uno de los duros Dijo A ver El monito Este ¿Quién es? ¿Quién pregunta Sapo? El paisa Solo decía Contestá Chucho Sino un peso Y plomeado ¿No? ¿Qué cuesta La rima? ¿Qué pena Don patrón Para que mi primo Es drogadicto Entonces yo estoy Realitando ¿Cómo hace que su primo Es drogadicto ¿De dónde es que viene luego? Pues del cielo Sapo Y el propio Que se iba a aguantar Que lo insultaran Sacó una pistola ¿Usted se quiere ganar Un tiro? Estállelo pues ¿Usted cree que yo Lo voy a comer de fierro Vea Moquitos Pa' mí Mi hijo El paisa No hacía más Sino llorar Chucho Cállese Su papá Lo está viendo Piroca Cállese Mátale a los dos Cállese ya Con un poco de niña De trasera niña Se le dan los cucos Ay Ay Vea Un centenar de armas Apuntaron a la humanidad De Chucho Y el paisa Y Chucho le decía Relájese Que cualquier vuelta Pasó mañana No resucitan Relájese Lo que pasa Es que a uno Le huele ni el miedo Esa montada La chimba No le vamos a comer Papá no está viendo Mío Vea Todo esto Arrojó un resultado Bueno Y fue que el patrón No paró de reírse Decía Yo necesito ese drogadicto Todas las mañanas Para que me alegre los días Dale las mejores habitaciones Y la mejor comida Y dale lo que el marihuanero Se pida Porque que humor Del que tiene Vea Pero empezaron Las preguntas filosóficas Bueno mono Y usted cuando cumple años Uh Cucho La verdad es que Mi papá me echó pa'l mundo Y a mí me olvidó preguntar Y el propio dijo Entonces mañana Usted cumple años Ah bueno Hágale Vea Entre todos los muchachos Reunieron Para comprarle Un buen regalo El propio le regaló Una calimática envenenada RX 115 De las ásperas Con el acelerador Al lado izquierdo Para que pudiera disparar Bien con la mano derecha Y se la prendieron Y chucho Oh chimba de nene No En el cielo No hay de esto Si no atropello No es que da miedo Mijo Vea Lo treparon en la moto Y le van sacando En una caja de madera Una 9 milímetros Niquelada Con mira infrarroja Tres proveedores 18 tiros Antigüella Descompresor automático No Vea Se la destaparon Y chucho Uy no Pase No Pase ¿Pas qué pusieron en eso Muchachos? No No el propio Si no reunimos Nos matan Chucho en realidad Hasta que Chucho hizo la pregunta Cuando tomó el arma En las manos Preguntó Pase ¿Qué es esto? Ay no Otra vez drogado Oye paisa Explíquenle usted Que usted fue el que lo trajo Y el paisa Agarró el fierro en las manos Puso el puntico encendido El paisa John Terry Miró a Chucho a los ojos Como mirando a su hermano Como dándole la primer clase de vida Como la primer lección Para soltarle la bicicleta Sin llantas auxiliares Mírame a los ojos Chucho Vos agarrar el fierro Prende el puntico Y donde el puntico pegue Tocas la pestañita dos veces Papá Esto se llama un despachapirós Mal no te puedo ayudar Había que ver a ese mono Con ese despachapirós En las manos Que miedo Se hizo una moña Así por fuera de la chaqueta Y con ese fierro Así en la pretina Y en esa monocha Todos esos manes Uy no Uy eh mono Que calentura Uy mono Como me veo Azaroso mono Azaroso Parse Cogiendo curvas A 120 140 Agachando esa moto Chucho suave Que se mata Relájese Que a mi me resucitan Sapo Hasta que se armó Yo no sé que iba a la acera Y Chucho saca ese fierro Pero no lo estrenaba Porque a él Su padre y su madre Le dijeron Que uno no tiene que hacer Con nadie Lo que no quieren Que hagan con uno Todos esos propios De plomo Páquete 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 Y el Chucho Con el fierro en la mano Eh Chucho Lo va a calentar O que estállelo No mijo Es que a mi no me han hecho nada Como que no Es que nosotros Somos la familia suya Pues si chímbalo Amigo y todo Pero yo no me voy a hacer Mata tampoco Hasta que yo no sé Por allá Alguien dijo Uy Dios mío Ayúdeme Y Chucho ¿Cómo? Y otra voz Escuchó que dijo Que va a andar llamando Al que nunca se aparece Todo el mundo le reza Y nunca se asoma Valiente chimba Dios que tenemos Y el Chucho Vení te lo presento Carachimba Parso usted me va a decir Exagerado Pero ese mono Empezó a dar plomo Mijo ¿Cómo diría Que los colotros Dijeron No vámonos Que Chucho No deja hacer nada Vámonos Vea pero Tres proveedores No le alcanzaron Para todo el plomo Que tenía que dar Y cuando el tercer Promeador Se desocupó Y Chucho Escuchó un Crac Crac Y mandó la mano Al bolsillo Y se dio cuenta Que no había más balas Dios me dio paso Para atrás Y dijo Cucho Cucho Ayúdame No es que vos Lo ves todo Me van a matar Apito Asomate por el Triangulito Dame Apito Y a esas Altas horas De la noche Dios estaba Durmiendo Pero como Dijeron los otros Después de un grito De una madre De un padre Eso atraviesa Kilómetros Vientos Truenos Relámpagos Centellas Tsunamis Trunamis Eso atraviesa Lo que sea Dios estaba dormido Cuando dijo Para sus adentros Dios mío El niño Y se paró Ese propio De una Se asomó Por el triangulito Y cuando vio a Chucho Con ese fierro Manda esa mano Y lo coge Ese pelo Usted que es lo que está haciendo Marico Yo lo mandé A usted Para la tierra Canichima Chucho le decía Sano, sano Y un brazo Y un brazo No me suba así Cucho Que me están mirando Mis amigos Ya ve Ya exista Que el pelo No El pelo No Cógeme Y un brazo No se ha aprovechado Cucho Le voy a decir A mi mamá Le voy a decir A mi mamá Vea Mientras lo subían Del pelo Los amigos Del chucho Hacían Ay parce Usted ¿Por qué no dijo Que será el hijo De Dios? Uy Ojalá No le cuente Al papá Que le dimos marihuana Ay parce Si es el hijo de Dios Vea Mientras en la tierra Se echaban cruces Chucho Histérico Con el fierro en la mano Le decía Vení Cógeme el pelo Otra vez así No, no, no Cucho Hay un afecto Pero tiene que existir Un respeto La chimba Los amigos míos Las chinas del barrio Viendo Y bosca del pelo No Hay un cariño Pero no abusemos Tampoco No Vea Dios para calmarlo Le dijo Chucho Es que aquí tenemos Un problema No Dos problemas Que tenemos aquí No Mijo Es que el diablo Se metió Que me está De piro Y quiere Entonces Mijo Lea esta nota Y Chucho Con esa rabia Que tenía Cuando leyó Que dice 48 horas Para desocupar El cielo ¿Cómo así Cucho? Y usted se dejó Ver las No, no, no Cucho Es que con todo respeto Es que ya usted Marcó un antecedente Y ya de ahí para allá No hay respeto ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Usted cree que Yo soy el hijo suyo Y usted trae al marido De la otra Vivir aquí también? No No, es que si usted Deja faltar el respeto Ya nadie No, ¿cómo le ocurre? No, no, no Es que ese cuento Que está haciendo sillas Y mesitas Se lo creerá usted Porque yo sí sé Donde parche la mamá mía Mijo Sí, usted ¿Usted cómo está allá Alto? Usted no ve las Simbas que pasan Bajo Pero No, no, no Cucho Relájese que el diablo No se va a meter A ningún lado Déjeme Yo me bajo Para Medellín Y me subo Con unos amigos Aquí Lleguemos A zarando En par motos Y se le quita La calentura A un diablo Sí, no, no, no No, no Yo hago dos Llamaditas Ya Y Dios le dijo A mi hijo Usted no puede inferir Con humanos En el conflicto divino Aquí hay cinco mil ángeles Peleé con esos Y Chucho Que si algo había aprendido Era hacer gomos en Medellín Dijo Chucho Yo me voy con toda Pero usted me presta Para yo parcharme Y verme mía en chimba La armadura Del rey Arturo La que tiene Incrustaciones en oro Y María dijo Por allá ¿Usted quiere que lo secuestren? Va para la tierra Imbécil Déjame a más Que yo ya estoy grande Déjame ¿Me va a prestar La armadura o no? Y Dios Que sabía que era La única opción que tenía Abrió los brazos Y dijo Traigan la armadura Del rey Arturo Y ese mono Era pinta Pero metido Entre esa armadura Vea las once mil Vírgenes se hacían Apá Préstame el caballo Ese chimba Que tiene unas alas Y un cacho acá Para matar ñeros Sí Ese, ese, ese Traigan a Pegasus Dijo Dios Y llegó ese caballo Y llegó ese caballo Parce ahí Y el chucho No, usted tuviera acelerador Uy, se dio la chimba Uy, cucho Qué caballo Tan re bonito Parce El caballo le dijo Parcero, muchas gracias Uy, por mi cucho Que nos cojan confesados Parcero, usted habla El caballo le dijo Claro, mi hijo No es que esto es un cuento ¿Cómo le ocurre Que no voy a hablar? Súbase, chucho Y frenteamos el parche Por la familia No, súbase Ey, ey, ey Espérate un momento Don caballo Don, don, don ¿Cómo es? Eso Parcero Espérame un momento Cucho ¿Por qué no me prestas Las padas a esa chimba Que está entre una piedra? Y Dios Que era un tipo veneroso Abrió los brazos Y dijo Vea, mi hijo Yo no me voy a ganar una hernia Por tenerlo contento a usted Eso es entre una piedra Eso no sale Si la saca La presto Si la saco Me la presto Y los ángeles Eso no sale Eso no sale Vea, mi hijo Cinco mil Le hemos echado hasta Frutinho Eso no sale Eso no sale No se desgasta No se esfuerce Eso no sale Y chucho Cucho Que si la saco Me la presto Es que es terco Como la mamá Sáquela 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 Cóquenla Horrible con usted Chucho Que no Que no Que no Vea, cuentan Los que lo vieron Que Chucho llegó a la espada Donde estaba la piedra O a la piedra Donde estaba la espada Le dio la primer vuelta A la piedra A la segunda La tercera La cuarta Y después de doce vueltas La piedra ya desconfiaba Lo miraba Este man Si me va a orinar No me emborrache Claro La piedra No sabía Que pensar Y el Chucho Dele vueltas a la piedra Y dele vueltas a la piedra Y dele vueltas a la piedra Hasta que en esas El Chucho se le sentó Así por un lado Y le dijo Así en el oído Bueno Donde creía Que estaba el oído Sí Porque científicamente No sabemos Donde está el oído De una piedra Pero Chucho Le dijo así Por un oído ¿Sabes qué mami? Y la piedra hizo Te voy a dar un besito Que te va a hacer mover Hasta la entraña Más chiquitita Que tengas Vea Después de esa chimba De besos La piedra hizo Y cuando Chucho Escuchó ese Chucho mandó la mano Y dijo Perdió por Garosa Mija Vea Tenía nada más Y nada menos Que a Excalibur En la mano Se la guardó Y dijo Papá El último favor Préstame Y Dios le dijo ¿Por qué no lleva a Arturo Y dejamos de joder? El caballo La armadura La espada Pídele a los cucos También lléguelo Lleve a Arturo Y dejamos de joder Acá Lleve a Arturo Yo soy complaciente Chucho Pero escucha Que fue de abusivo Ya Vea Arturo Salió de un rincón Y dijo Yo ya estoy viejo Yo ya no No me mataron de joven Me voy a hacer pelar Ahorita Yo tengo los cucos Y quiero que los presto También Chucho dijo No, no No Turro Guarda allá Guarda allá Vea Chucho Se bajó con cinco mil ángeles Todos a caballo Y cuentan los que los vieron Parece que cuando llegaron A la tierra Todo estaba perfectamente organizado Llegaron al infierno Los diablos estaban listos Y dispuestos a pelear Aquí en esta parte Necesitamos de su ayuda Porque habían dos bandos A un lado Ojo pues Le quito la cabeza Decídase papito Para allá o para acá Si en la vida No ha tomado decisiones serias Conmigo le tocó Sí El que está grabando también Decídase Para allá o para acá Vea este mal como Ay no sé Dime tú Para allá o para acá Y aquí para acá Cuentan Que estaba sentado Nada más y nada menos Que la plana Del cielo Desde aquí para acá Cuentan las malas lenguas O sea Las viejas chismosas Que estaba sentado En plena Todo el infierno En el cielo Alentaban a Chucho Gritando Chucho 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 Yo los invito a que saquen Dejen de hacer lo que están Haciendo con la mano Para que puedan empuñar ¿Listo? Veo más de uno Ah bueno Ya En el cielo Gritaban Chucho 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 Voy a volver a gritar Y el que no grite Lo paso acá Para que le enseñe A los otros Como es Si quiere pasar Del anonimato Al desprestigio público Yo con gusto Le colaboro Que llegue esta noche A la casa Mamá Fue horrible En el cielo Gritaban Chucho 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 Perfecto En el infierno Ya saben No Diablo Diablo Si yo No se van a dejar Echar tierra Por favor Ustedes tienen cara De caspa Yo veré Veo más de uno Gracias 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 Las que son Vírgenes Y mojigatas Aproveche mamita Que tiene momentos De discordia Aquí Entonces si usted quiere Agarre lo que sea Diablo En el infierno Gritó Diablo 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 No Fue al bravo Mano A porquería Diablos Vergüenza Daría a Dales Así quieren Ganar Aprende como se hacen Las cosas En el cielo Gritaban Chucho 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 Pa que afinen En el infierno En el cielo En el infierno En el cielo Parse se armó La de Troya El diablo Mandó traer El único Que había En el infierno Que era un pedazo De burro viejo Jorobado Las orejas Le tapaban Las rodillas El burro El diablo Dijo Por la sangre De Cristo A porquería Caballo Vamos Eso no es un caballo Es un burro La misma Chimbada Primos Hermanos Vea el caballo Que tiene Chucho Mínimo Habla cuatro idiomas Vea eso Mira eso Es que el estudio Se le ve por encima Mira eso Mira eso Hasta que un diablo Dijo por allá Pues entonces Arréglelo usted ¿Cómo mijo? No que muy diablo Solo cacho y rabo Mijo Así Así Vea el diablo Se llenó de motivos Sacó ese tenedor Y va diciendo Agárrenme al burro El que suelta el burro Le hago lo mismo El burro decía No venga Pérez No Venga Yo ya me pensioné Venga Agarren al burro De la cola también El día El burro No No Venga Reflexiones Venga Ustedes son diablo No costeñen Reflexiones Por favor Yo no me he metido Con ningún Por favor Vea por aquí Vea por algo Dicen que el diablo Es puerco Porque cogió De tenedor Y Y el pobre burro Ahí Y cuando ya no había Para donde más gritas Lo volteó Una neblina espesa Inundó al burro Y a los diablos Y segundos después Había un caballo negro A sabache Con un par de cuernos Enormes Y botaba fuego No solo por la boca Sino por el trasero También El diablo dijo Que caballo Así es que me gusta Dijo Todo bien Que no se me ha olvidado Lo otro Vea la escena Estaba hecha Diez metros Faltaban Para que la lanza Del chucho Atravesara Al diablo Diez metros Faltaban Para que la lanza Del diablo Atravesara Al chucho Desde lejos Se escuchaba Como en el cielo Gritaban Desde lejos Desde lejos En el infierno Se escuchaba Como gritaban De más cerquita En el cielo Se escuchaba Es que venían Lejos Todavía Desde en el sitio De la batalla En el infierno Se escuchaba Siete metros Faltaban Para que las lanzas Entrelazaran Y uno de los dos Perdiera la vida El caballo del chucho Provocaba al caballo Del diablo Se paraba en dos patas Y con las manos Le hacía El caballo del diablo Se paraba en dos patas Y el diablo Le decía No jodamos Que yo no resucito No jodamos El caballo del chucho Se paraba en una pata Y con las otras tres Le hacía Y el diablo Sabía que solo Tenía una oportunidad Por eso agarró Esa lanza Con las dos manos Y se abalanzó Sobre la humanidad Del chucho La cuenta regresiva Comenzó Diez Maruja dijo Donde me entierren Al niño Y yo me las paso Estoy bien feo Ya lo colgaron Una vez entre esa cruz Y usted otra vez Lo va a hacer matar Prácticamente El señor Chucho dijo Maruja no grite No grite Dijo Dios No grite que lo desconcentra Y lo daña No grite No grite Pedro agarre Maruja Que empezó con la gritadera Otra vez Pedro dijo Comadre Venga que usted Sama grite El chino ya creció Venga Un metro faltaba El diablo agarró La lanza fuerte Con las dos manos Mientras decía Dios mío Achú a mí Dios desde la silla Hacia Dios mío Tenemos diferencias Por el señor Caíbe Monserrati Colabóreme Y Dios desde la silla Por eso el diablo Agarró la lanza Como tocaba Con las dos manos Y se abalanzó Para la humanidad De Chucho Pero vaya Si en esta historia Algo se ha visto Es que Chucho Estaba inmenso Por eso cuando la lanza Del diablo Venía a romperle el alma Romperle el alma ¿Ah?